Lo único que nosotros podemos darle son las alabanzas, pero sin antes les preguntamos ¿Quién vive? ¡Listo! ¡Y a su nombre! ¡Pogámonos de pie! ¡Le cantamos al Rey! ¡Juy, uy, uy, uy! Y hoy le cantamos al Señor con todo el corazón Vamos a ponernos de pie a mis hermanos, a ver, arriba, arriba, vamos a cantar en esta tarde Y hoy diga la familia que hoy está en la acción de gracias Y a nuestros hermanos aquí desde Xichicastelango ¡Biliciones! Acompáñenos con sus palmas, aquí ardiendo en esta tarde Porque cantar es como orar dos veces Hoy en esta tarde queremos escuchar a todos ustedes, cantando con nosotros En la casa de mi padre, en la casa de mi padre Muchas moradas hay En la casa de mi padre, en la casa de mi padre, muchas moradas hay En la casa de mi padre, muchas moradas hay En la casa de mi padre, en la casa de mi padre, muchas moradas hay Y recuerda usted hermano, que el Señor se fue a preparar un lugar tan hermoso Por eso en esta tarde, hoy estamos contentos, hoy vamos a abrir nuestro corazón Nuestro pensamiento para cantar en la presencia del Señor Recuerda, allá nos iremos, allá nos iremos Allá nos iremos, allá nos iremos Allá nos iremos a la nueva Jerusalén Allá nos iremos, allá nos iremos Allá nos iremos a la nueva Jerusalén Allá nos iremos, allá nos iremos a la nueva Jerusalén Allá nos iremos Allá nos iremos, allá nos iremos a la nueva Jerusalén Sentimiento para ti Señor Venícenos en esta tarde especial Porque tú eres grande y bueno Señor Y todas las cosas que vemos es todo tuyo Señor Venícenos en esta tarde, queremos A que tú sigan los seguintes, hoy, hoy, siempre Aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo Porque sé Si yo sé que la vida es Cristo me ha dado Porque sé Si yo sé que la vida es Cristo me ha dado Porque sé Porque sé Si yo sé que la vida es Cristo me ha dado Porque sé Porque sé Si yo sé que la vida es Cristo me ha dado Si yo sé que la vida es Cristo me ha dado Hoy seguimos cantando Hoy seguimos cantando con todo el corazón Acompáñenos Con plumas de oro Con plumas de oro Con plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito En el libro de Dios Con plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito En el libro de Dios Hay Una mansión Hay un palacio Donde mora Jesús mi Salvador Amén 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 Es un honor De venir a cantar acá De venir a visitar estos lugares Que el Señor nos ha regalado Esta es una oportunidad Que hoy Compartimos acá con todos ustedes En especial A la familia que hoy Está de fiesta Y en acción de gracias El Señor Jesucristo Por los once años De vida espiritual A nuestra hermana Juana Por supuesto que hoy está agradecida con nuestro Señor Jesucristo también Por eso no quiso celebrar solita, sino que nos llamó a nosotros Nos llamó a usted, así por eso que estamos acá Llego la fuerza Y seis, siete, la fuerza ¿Qué, qué, 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 qué Joven, bien, vivo, bien, vivo Vamos cantando en esta tarde Con tu corazón Yo siento Señor Que tú me amas Siento Señor Que te puedo amar Háblame Señor Que te sirva a escuchar Háblame ¿Qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida Háblame Yo quiero estar Dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para ti Por eso canto Tu maravilla Por eso canto Tu amor Por eso canto Tu maravilla Por eso canto Tu amor Nos preguntamos en esta tarde Por tu grandeza Por tu grandeza Mi gracia es tu amor Por tu gran amor En el desierto de mi corazón En el desierto de mi vida Háblame 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 He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Aunque me deje, no sigo a Cristo Aunque me deje, no sigo a Cristo Aunque me deje, no sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La luz del ángel y el mundo atrás La luz del ángel y el mundo atrás La luz del ángel y el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Ya sigo cerrando, así que te disculpando en esa tarde Por tu corazón y alegría ¡Sule, Sule! Me he decidido seguir a Cristo Me he decidido seguir a Cristo Me he decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Aunque me diga, yo sigo a Cristo Aunque me diga, yo sigo a Cristo Aunque me diga, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La cruz delante, ya el mundo atrás La cruz delante, ya el mundo atrás La cruz delante, ya el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás ¡Sule, Sule, Sule! ¡Sule, Sule! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Sule, Sule! ¡Sule! ¡Sule, Sule! ¡Sule, Sule! ¡Sule, Sule! ¡Sule, Sule! ¡Sule! ¡Sule! ¡Sule, Sule, Sule! ¡Sule, 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 Sule! Sule, Sule! ¡Sule, Sule! ¡Sule, Sule! ¡Sule, Sule! ¡Sule, Sule, Sule! Estaban los enfermos, pero no era la sombra, y tampoco era Pedro, pero no era la sombra, y tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del Nazareno Era que Pedro tenía el poder del Nazareno El poder del Nazareno, el poder del Nazareno, el poder del Nazareno Pero no era la sombra, y tampoco era Pedro, pero no era la sombra, y tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del Nazareno Era que Pedro tenía el poder del Nazareno Y vamos a seguir alabando Pero con los muchachos de la fuerza Como los embajadores Del Rey, Osanol Y a nuestros hermanos allá desde Tecua, Guatemala Bendiciones a nuestros hermanos Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma, es que ya me tengo Música No te equivoques Que esta fuerza joven lo sepa Y eso vamos a escribir en esta tarde Una tarde tan maravillosa que el Señor nos está regalando Los hermanos que están sentados, vamos a ponernos de pie Vamos a adorar al Señor, los hermanos y hermanas Que están con nosotros acompañándonos esta tarde Nuevamente los hermanos, ese grito de júbilo Un poco más fuerte, ese grito de júbilo Y eso Y nos vamos desde la linda tierra De Colombia Pero con José Bajadores No podrán ser fin a dos señores No podrán ser fin a dos señores Amarás al uno, amarás al otro, no podrás servir Amarás al uno, amarás al otro, no podrás servir Yo sirvo a Cristo mi salvador Yo sirvo a Cristo mi salvador Yo sirvo a Cristo mi salvador Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo recibo a Cristo con todo mi ser, yo recibo a Cristo con el corazón No podrás ser fin, a dos señores, no podrás ser fin, no, no, a dos señores Amarás a uno, amarás al otro, no podrás ser fin Yo sirvo a Cristo mi salvador, yo sirvo a Cristo mi sanador Yo sirvo a Cristo mi salvador, yo sirvo a Cristo mi sanador Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo sirvo a Cristo mi salvador, yo sirvo a Cristo mi sanador Yo le sirvo a Cristo mi salvador, yo sirvo a Cristo mi sanador Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con todos mis seres, yo le sirvo a Cristo con el corazón Y seguimos con cumbia, y yo soy la cumbia Y desde la tierra del paisaje solo la llegan los embajadores del rey Por supuesto hemos venido con todo el corazón para venir a cantar y adorar a nuestro Señor Jesucristo Con estas alabanzas que estamos hoy presentando para todos ustedes y también para nuestra hermana Que está cumpliendo estos once años de vida espiritual, once años de lucha, once años de prueba Y por eso que los embajadores del rey están acá para cantar el Señor y somos El embajador es el rey Mientras recuerdo esta vida, tú nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María María Ven con nosotros a caminar, Santa María María Ven con nosotros a caminar, Santa María María Mientras recuerdo esta vida, que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María María Ven con nosotros a caminar, Santa María María Hoy le veneramos a nuestra Padre María con todo el corazón Por estas maravanzas, por estas grías sonadas Hay quienes lucharon Y hay que poех stronger esta tarde Un saludo Si por el mundo me sofre Si todo se va No llegues nunca tomando Al que contigo está Ven con los otros al caminar La lucha a mi Ven con los otros al caminar La lucha a mi Ven con los otros al caminar Tu vas haciendo conmigo Y otros sucederán Ven con los otros al caminar Ven con los otros al caminar La lucha a mi Ven con los otros al caminar Ven con los otros al caminar del Señor estamos cantando esas bellas alabanzas, a ver vamos a ver nuestros hermanos, a ver como están en esta tarde, vamos a ver de este lado a ver como están de ánimo quien es el quien vive de este lado a su nombre este lado está ganando pero ojalá que este lado se gane también otra vez más, de este lado quien es el quien vive y a su nombre todo el mundo con Jesús y María eso, fuerte aplauso en esta tarde, nos gozamos en la presencia del Señor a través de las alabanzas, en esta tarde súper especial Música 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 Si no tengo amor yo nada soy señor si yo no tengo amor yo nada soy señor el amor es comprensivo el amor es especial el amor no tiene envidia el amor no piensa en paz si yo no tengo amor yo nada soy señor si yo no tengo amor yo nada soy señor el amor disculpa a todos el amor es caridad el amor es mal el amor es caridad que el amor es caridad mi amor es caridad si yo no tengo amor yo nada soy señor yo nada soy señor cuando tengo amor el amor disculpa a todos el amor todo lo cree el amor todo lo espera El amor es siempre Recuerda mi hermano que el amor es lo más importante El Señor aspira nuestro corazón El que sí, el amor, nada, nada, somos hermanos Por eso de esta tarde dijimos el Señor Hace algún corazón humilde, ese corazón sencillo Y esa tarde dijimos el Señor, gracias por esa oportunidad Que nos ha estado, porque me voy a adorarte por sí Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene envidia, el amor no piensa en paz Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor disculpa todo, el amor es cariño No se alegra de lo justo, solo goce la verdad Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor disculpa todo, el amor todo lo cree El amor todo lo espera, el amor es siempre fiel El amor todo lo tendrá, el amor Mi amor todo lo entender ¡Suscríbete! Si yo no tengo amor, yo nada Yo nada soy, señor Si yo no tengo amor, yo nada Yo nada soy, señor Yo, yo nada soy Si yo no tengo amor Les pregunto de esta tarde ¿Quién vive en el momento? A su nombre, Julia Gracias por estar con nosotros Así nos gozamos en esta tarde La presencia del Señor Estas bellas y hermosas alabanzas Que traigan muchas gracias Los aplausos al Señor, hermanos y hermanas Todos los que estamos agradecidos en esta tarde De esta manera hemos llegado Con nuestro espacio que nos han dado Gracias por este tiempo Vamos a dejarle tiempo con nuestro hermano La coordinación Amén